La Mutual Centro de Socorro Mutuo de Aguilares es una Mutual que está festejando los 120 años de vida institucional. Actualmente estamos abarcando 3.600 personas y estamos dando cobertura. Aparte de ese beneficio, tenemos un programa de microcrédito a emprendedores y concluye con el acompañamiento y la difusión de ese emprendimiento. Nuestro trabajo es el tema de herrería artística y la Mutual nos colaboró con un primer préstamo para comprar materiales y poder concretar un viejo anhelo, una mini fábrica para poder hacer muebles de caño que ya tenemos la herramienta y tenemos el lugar, entonces nos estaba faltando parte de materiales y una sola máquina. Es posible formar esta economía social inclusiva y poder crecer con una visión solidaria.